¡Hola, hola, mis chicas bellas! ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen, mis amores? Que el día de hoy vamos a preparar unos panecitos o unas gorditas de lechera o de leche condensada, como ustedes la conozcan. Vamos a preparar unos panecitos porque el clima lo amerita. Está lloviendo, está haciendo mucho frío, entonces, pues, se nos antojaron y, pues, vamos a prepararlos. Espero que ustedes también los preparen. Yo aquí tengo dos huevos. Los vamos a vaciar en este recipiente, chicas. Vean, dos huevitos. Están en perfecto estado, chicas. Le vamos a poner dos cucharadas de vainilla. También le vamos a agregar nuestra vainilla. Una, dos. Van a quedar bien ricos estos panecitos, mis amores. Así que les van a encantar. Le vamos a poner una lata de leche, de lechera. Es una lata, pero yo no lo tengo en lata, entonces yo los tengo en estos cartoncitos. Entonces, van a ser dos de estos. Porque estos son de 326 y la lata es de 700 y cacho, entonces serían dos cartoncitos. Le vamos a vaciar toda nuestra lechera. Van a ser dos cartoncitos de lechera, chicas. Bueno, chicas, ya le agregamos aquí la lechera, la vainilla y los dos huevos. Vamos a integrar todo esto bien. Bien, bien, bien integradito, mis amores. Si ustedes quieren ponerle más vainilla, póngale, chicas. Ya que tenemos todo esto bien integrado, vamos por nuestra harina, mis amores. Ahora ya tengo aquí, tengo cuatro tazas de harina, chicas. La voy a pasar por un cernidor, pero yo la voy a poner en mi mesa de trabajo. Yo de una vez la vamos a ir pasando a nuestra mesa de trabajo, vean. De esta manera vamos a empezar a cernir bien nuestra harina para que no se nos vayan nuestros grumos. Vamos a cernirla toda, mis amores, las cuatro tazas. Antes de terminar con toda nuestra harina, chicas, le vamos a agregar dos cucharaditas de este polvo para hornear. Aquí también para que se vaya cerniendo con nuestra harina y ya se vaya todo junto, mis amores. Así de esta manera. Mira, ya tengo toda mi harina cernida, ya le hice aquí un, este, un volcancito o un hueco, como ustedes le quieran llamar, chicas. Le vamos a agregar una pizca de sal, chicas. Así, una pizquita nada más de sal. Nada más para resaltar los sabores. Ahora, mis amores, le vamos a ir agregando nuestra lechera. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Le voy a agregar la mitad y voy a ir batiendo, chicas. Y luego la otra mitad para no hacer cochinero. ¿Sale? Miren, de esta manera. Le vamos a ir integrando nuestra harina. Si ustedes tienen batidora de las grandes chicas de pedestal, ahí bien que lo pueden hacer. Yo nada más tengo batidora de mano, pero pues no quiero forzarla, porque si no, pues puede dañarse. Entonces, pues yo así, miren. De esta manera. Lo voy a ir haciendo. Y van a quedar una chulada. Pues ven, chicas, ya integramos la leche con todos los ingredientes y nuestra harina. Ahora falta nuestra mantequilla. Le vamos a abrir de esta manera. Y le vamos a integrar media taza de mantequilla. Si no tienes mantequilla, no te preocupes. Le puedes poner aceite, chicas. Lo derretí, pero vean con él. Como está haciendo mucho frío aquí, ya se me empezaba otra vez a quedar cuajada mi mantequilla, chicas. Entonces vamos a ir integrándole nuevamente para amasarle, mis amores. Tenemos que integrar toda nuestra mantequilla en nuestra masita, chicas, vean. Así, de esta manera. Bien integradita, mis amores. Bien, bien, bien. Vean, ya le amasé como cinco minutitos. Vean, ya quedó bien flexible nuestra masita. Ay, ya me cansé, pero quedó bien buena. Vean. Ahora ya nada más vamos a poner un comar, chicas, o un sartén, lo que ustedes tengan. Y ya vamos a ir haciendo nuestras gorditas. Vean, qué bonita masa. ¿Ya vieron? Está preciosa. Entonces ahorita ya vamos a ir asediando nuestras gorditas. Ay, no, van a quedar deliciosas. Pues yo ya puse mi comar, chicas. Tengo aquí una báscula para pesar las bolitas de masa para que vayan quedando todas del mismo tamaño, chicas. Vamos a ver. Vamos a hacerlas de 50. Así vamos a ir asediando nuestras bolitas, chicas. Van a ser chiquitas porque si no, luego, oye, van a empezar a inflarse. Vean, chicas, pesan de 50 a 51 más o menos. Es el peso que van a, que van a quedar. Miren, 50. Y así nos vamos a ir con todas, chicas. Con toda nuestra masa. Yo ahorita pesé estas. Vean. Ahora déjenme quitar esto. Vamos a hacer esto, miren. Son bien fáciles de preparar, de hacer estas gorditas. Y huele la masa bien rica, chicas. Pero, deliciosísima. ¿Ya vieron? Están delgaditas. Como un centímetro de grosor. Ahora sí, a tortear, chicas. ¿Ya vieron? Son bien fáciles, ricas. Y ahorita les digo, con estas lluvias, este frío, híjoles, con un cafecito. Híjoles, quedan, ups, delicios. Se me desfiguró ahí. Tiene que estar la flama muy bajita. Porque si la ponemos muy alta, chicas, se les van a arrebatar nada más. Y no se les van a coser por dentro. Entonces, tiene que ser la flama muy bajita. Van a tardar un poquito, sí. Pero, no se desesperen. Les van a quedar bien cosiditas, chicas. Para que no les vayan a quedar crudas por dentro. Y van a decir, ay, no quedaron. No se desanimen, no. Esto es con paciencia. Y nos van a quedar bien ricas. No se desesperen. No se desesperen. ¿Ya vieron? Así nos vamos a ir con toda nuestra masa, chicas. Ya nada más les quiero mostrar unas. Porque si no, se me van a desesperar. Van a decir, joles, ya hiciste el video muy largo. Entonces, no. Es lo que no quiero, mis amores. Para que no se desesperen. Mis chicas bellas, solamente las invito a que se suscriban. A que comenten. A que compartan mis videos. Pues para que lleguen a más personas. Y más personas puedan suscribirse y apoyarnos. De verdad que lo necesitamos, mis amores. Necesitamos mucho, mucho, mucho de su apoyo. Por eso las invito. Es totalmente gratis su suscripción, mis amores. Suscríbanse, corazones hermosos. Y pues bueno, así vamos a seguirle con toda nuestra masa, mis amores. ¿Ya vieron? Pero bien fácil. Vean, chicas, cómo van las primeras. Vean, las hice más delgaditas. Y vean cómo se hacen gorditas. Se hacen bien gorditas. Vean. Vean, bien bonitas que se hacen, chicas. Y huelen bien rico. Huele a pancito, a mantequilla, a vainilla. Ay, no, 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 no. Un olor riquísimo, mis amores. Vean, estas ya están. Vean, estas ya están. Uf, uf, están muy bonitas. Vean. Todas estas, esta le falta tantito. Pero estas ya están. Entonces, vamos a sacar una servilleta, chicas, para acomodarlas. Pues vamos a sacarlas, mis amores. Estas, estas que ya están, estas gorditas. Vean, aquí las vamos a ir poniendo. Vean, chicas, ya nada más tenemos estas. Ya salieron. Y pues ya también me dieron baje acá con unas. Y vean qué bonitas están saliendo. Vean. Vamos a partirlas. Ya vieron. Qué riquísimas se ven. Ay, no. Con un cafecito. Y ya las, ya probé una, chicas. Y están deliciosísimas. Están bien, bien ricas. A lechera, a vainilla. Huelen deliciosísimas, mis amores. Y pues bueno, si les ha gustado este video. Solamente las invito a que se suscriban, comenten y compartan nuestros videos. Para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de Dios. Y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Y los dejamos aquí con esta deliciosura. Bueno, mis amores, los dejo con esta toma. Y pues, muchas gracias por ver nuestros videos. Saben que los quiere muchísimo. Su amiga Chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos. Y nos vemos en el próximo video.